¿Quieres aprender cómo se hace el arabesco? No hay que hablar en este vídeo porque te voy a explicar cómo. Hola, me llamo Zaira de danspandemic.com y como te he dicho antes, te voy a explicar en este vídeo cómo se hace el arabesco. Entonces, lo que es muy muy importante en Oriental, nos pasa mucho porque no tenemos esta, digamos, formación en ballet clásico, que tiramos la pierna como para el lado, como para adelante, ¿vale? El arabesco, técnicamente, es llevar la pierna siempre por detrás, es decir, si tus caderas están mirando de frente, tú vas a llevar siempre la pierna hacia atrás, estés haciendo lo que estés haciendo, ¿vale? Entonces, te propongo que hagas una minisecuencia para hacerlo. Sería caminar tres pasos y en el tercero hacer medio giro, es decir, voy a ir en diagonales, ¿vale? Me pongo de cara al espejo para que lo veas más claro. Voy a ir hacia la izquierda con mi pierna derecha. Uno, dos, y en el tercer paso voy a dejar la pierna izquierda detrás y voy a dar medio giro para poder ir hacia la derecha. Recuerda que he dicho medio giro no voy directamente hacia la pared, sino que voy a la diagonal. Tengo la pierna izquierda detrás y voy. Uno, dos, y tres. Dejo la pierna derecha detrás y giro con la pierna de base, que es la izquierda. Giro. ¿Sí? Vamos a hacerlo desde atrás. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Y un, dos, tres. Giro. Y uno. Presta mucha atención a que la pierna se pierde detrás. Giro. Uno, dos. Dejo la pierna detrás. Un error muy común es que cuando estamos haciendo este giro nos impulsamos con esta pierna. Es decir, hacemos esto. O hacemos esto. Porque estamos pensando en apoyar la pierna adelante, ¿vale? La pierna no gira para ir hacia adelante. La pierna se queda detrás. El giro siempre es con la pierna de base. Vamos a añadir los brazos ahora para que tengas una mini secuencia completa para practicar. Entonces, con los brazos lo que voy a hacer es esto. Un, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Un, dos, tres y cuatro. Los brazos los voy a cerrar adelante y los voy a abrir hacia los lados, ¿vale? Y un, dos, tres y cuatro. La coordinación que voy a usar va a ser que los brazos abren el brazo de arriba es el brazo del lado hacia el que giro, ¿vale? Para que la rabisco final quede así. Las que hayáis hecho ballet, sé que no tendréis ningún problema con esto, pero hay mucha gente en danza oriental que no ha hecho ballet. Si tienes alguna duda sobre si es necesario hacer ballet para hacer danza oriental, mira en los comentarios, en la caja de descripción por aquí abajo, o en el blog, que te voy a linkear el vídeo que explico, en el que explico mi opinión. Así que vamos con esta secuencia, con brazos incluidas. Empezamos con la pierna derecha hacia delante, hacia la diagonal izquierda, ¿vale? Y vamos. Un, dos, tres. Me coloco en la posición que pasa la posición final y hago medio, giro. Cuatro. Y un, dos, tres y giro. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres y giro. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi canal y vete a mi página web danspandemic.com y suscríbete a mi boletín de noticias porque comparto cosas en los emails que no comparto en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.